Luego de que la actriz Galilea Montijo declarara que inició acciones legales contra la periodista Anabel Hernández, tras ser aludida en su más reciente libro, Emma y las otras señoras del narco, otra actriz informó que también emprenderá acciones legales en contra de la periodista. Ninel Pone respondió a los señalamientos realizados por la periodista Anabel Hernández en su libro, en donde se le señala de presuntamente haberse hecho de posesiones como carros y lujos gracias a sus nexos con el crimen organizado. A través de un audio presentado en el programa de primera mano, Ninel Pone aseguró que todo lo escrito en el libro son falsas acusaciones y que todo lo que le pertenece se lo ha ganado trabajando duro desde hace 25 años que empezó su carrera. Señaló que para limpiar su nombre va a demandar a la periodista Anabel Hernández, ya que considera que no tiene caso aclarar cada cosa que viene mencionada en el libro, pues la periodista le dedicó un capítulo entero. No, bueno, pues es totalmente falso, no habría ni por dónde comenzar con esta novela de tanta cosa, pues ni por dónde empezar a desmentir cosa por cosa, no tiene caso. Mis abogados me han pedido que no dé comentarios al respecto, más que informar que esto ya está en manos de mi equipo legal, tanto de México como de Estados Unidos. Entonces, pues bueno, esto ya es un ámbito legal y se va a aclarar en donde se tiene que aclarar porque es algo bastante, bastante delicado y a su vez, pues, ¿qué te puedo decir? Nada, seguiré trabajando como siempre lo he hecho y mis abogados se van a encargar de lo demás. Ninel Conde aparece en todo un capítulo de la publicación de Anabel Hernández en donde se asegura que la grupera ha tenido una relación muy cercana con varios narcotraficantes de los cuales ha recibido regalos y grandes sumas de dinero. En el texto se señala a Ninel Conde de haber contado con una estrecha relación con Arturo Beltrán Leiva el Barbas, líder y fundador del cártel Beltrán Leiva. La actriz cuya carrera artística se basa en su figura e imagen, así como sus presentaciones en palenques, fue de las favoritas de los narcos, según la escritora. Ninel Conde solía recibir regalos como joyas, relojes y dinero del narco. Además, Hernández puntualizó un recorrido sobre las relaciones sentimentales que tenía la cantante. Según el texto, Ninel Conde también logró que le entregaran enormes sumas de dinero con las que compró una propiedad en Lomas del Valle escondido en Atizapán. Una fuente anónima citada por Hernández aseguró que Ninel Conde era querida por los narcos por su papel como la cabaretera Rosario Montes en la telenovela de Televisa, Fuego en la Sangre. Dicha situación la había convertido en un objeto de deseo de varios integrantes del cártel de los Beltrán Leiva, en particular de Arturo, el máximo jefe. Como consecuencia, el bombón asesino acordó una cita de dos horas con el capo Beltrán Leiva a cambio de 100 mil dólares. La denuncia anónima citada por la escritora describió que como esta cita, Ninel Conde habría tenido otras en las que incluso era transportada en helicópteros. Por otra parte, el libro de Anabel Hernández reveló que la cantante habría dado una presentación privada frente a varios narcos. Entre los narcos destacan el propio Arturo Beltrán Leiva, Edgar Valdés Villareal y Alberto y Mario Pineda Villa, quienes organizaron una especie de rifa o apuesta. El fuego reunió 300 mil dólares, los cuales eran para solventar la compañía del bombón asesino, siendo Arturo Beltrán Leiva el ganador. Finalmente, la actriz fue muy respetada entre los líderes del crimen organizado y sus aliados, debido a que se sabía su cercanía con el Barbas. Aunque el testimonio indicó que Ninel Conde y el narco tenían una relación ocasional, descartando lo sentimental, su presencia en las fiestas era destacable. La actriz fue señalada como el máximo deseo de los narcos, esto tras su famosa canción, Bombón Asesino, la cual le otorgó su apodo y popularidad en 2008.